Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a visitar un lugar que se llama El Burro Viejo. Está por la carretera Libre a Zapotlanejo, en el poblado de La Laja, poco antes de llegar a Zapotlanejo. En esta ocasión nosotros venimos a comer, pero también por la mañana tienen el servicio de buffet para el desayuno. En la comida puedes encontrar mariscos, cortes, borrego, lechón, botanas y postres. Y en cuanto llegas, acercan a tu mesa pepinos, totopos y variedad de salsitas, inclusive frijoles refritos que están deliciosos. Nosotros para comenzar pedimos un queso fundido con chorizo, muy rico. Y también comimos camarones al mojo de ajo y camarones a la diabla. Las tortillitas son recién hechas y bueno, la variedad de salsas es muy rica. Tienen diferentes bebidas preparadas con alcohol y sin alcohol y entre ellas se encuentran unas coquitas que son muy típicas en los altos de Jalisco. Se llaman coquitas preparadas y te las acercan de dos o de cuatro o de seis, dependiendo las que te vayas a tomar. Y bueno, pues vienen con puro alcohol de caña. Nosotros pedimos para probar dos y sí les recomendamos que cuando vayan a consumirlas mezclen bien porque nosotros dimos el primer trago y pues era el puro alcohol. Y bueno, pues en sí es todo. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Pueden buscar el burro viejo en Google Maps y les va a salir inmediatamente. Les recomendamos que lo visiten y ya ustedes saquen sus propias conclusiones. Espero que les haya gustado. Dale like, suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Hasta luego. ¡Gracias!